La cara se desinzió en una de sus sedes sanitaria Un hombre se encontraba rodillado al redentor Y el acto de la de fe que lleva el señor ¡Se ve el carcelero! ¡Se ve el carcelero! ¡Se ve el carcelero! ¡Se ve el carcelero! Yo voy a salir a ver a mi padre, dame un beso, dame última vez, yo voy a salir a ver a mi padre, dame un beso, dame última vez, por última vez. La segunda gran, buena Pedro, la gente de la ladera, de Chío, ese Pedro, Macholo, Betín, buen de piedras a Pedro, buena gente y gran patada, de Tecroles, buena Pedro, la gente de la ladera, a la gente de la pastita de Independencia, la pastita. Señor carcelero, abra por favor, abra la puerta que quiero, yo voy, a mi padrecito, a la última vez, dice que riega, yo voy a aclarar. Dios mío, perdón de mis errores, yo fui un malo, que le hizo sufrir, a mi pobre viejecito, escucha mis lamentos, a quien te bendí. Yo voy a salir a ver a mi padre, dame un beso, dame un beso, dame última vez. Yo voy a salir a ver a mi padre, dame un beso, dame última vez, dame una última vez. Señor carina, ¿qué pasa? ¿qué pasa nada? Solo especial para señora María Chavesta, en el día de 15 años, José Lica. Bienvenidos, para la gente de Chalonés, me va gritando, tomando los sublíes del barro, aquí está la cervecita. Seguimos con los éxitos, buenas canciones para continuar en esta linda noche. Los éxitos continúan con cariño, así de sí. ¡Horribe! San Carlos Un día voy a decir, los almenos nunca lloran, pero todo es mentira. Muchas veces he llegado al parado de la espinidad, me trajo una palmera, hey, recordando a mi amada. Mis amigos me preguntan, ¿por qué te hacen yo? Ven a ver donde estés, yo me guardo mujer, aquí yo tanto te quiero. Guardo por la mujer, aquí yo tanto amo, tú te la puedes olvidar. ¡Sacalo! 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 Hola, sí, 2, 2, hola, 2, 2. Saludito para el señor chino Augusto Lozano, con mucho cariño. Ombra Lugaro